Vamos a ver también el otro aspecto, hay un aspecto económico que es dramático que acabamos de describir muy bien, y está el otro aspecto, el político, donde también se une con el hambre porque Petovelo es la dueña del hambre hoy en la Argentina, la responsable del hambre en la Argentina, se llama Sandra Petovelo. Estamos esperando que renuncie, por favor, Ministra, váyase a su casa. Dicen que ya renunció cuatro veces y no la deja. Déjenla, déjenla. No sé si lo que viene es peor, pero bueno. Armaron un monstruo también hay que decirlo. Armaron un monstruo también hay que decirlo. Armaron un monstruo, hicieron todo mal. Petovelo es un desastre, Petovelo no tiene ni corazón porque yo lo he visto a la cara, contestarnos, traigan uno por uno que le vamos a ir a comer. Yo vi el trato despreciable que tuvo con nosotros, que tuvo con los pobres, que tuvo con los que tienen hambre. Petovelo es un desastre, de verdad.